El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el nombramiento del futuro Centro Cultural José Calero Heras en las instalaciones del actual Instituto Valle de Leiva. Una vez este, se traslade al nuevo edificio por construir en la zona del Praico. La moción ha sido introducida por el portavoz de la Asociación de Pensamiento Caleriano, Cristóbal Altamayo, en el Salón de Plenos, pues esta entidad presentó la instancia en el consistorio recabando el apoyo de vecinos y asociaciones. En un principio, esta moción parecía que iba a lograr el consenso de todos los grupos. Las concejales de Ciudadanos y el Partido Popular, si bien no negaron la idoneidad de este reconocimiento al reputado profesor, sí les pareció que el ayuntamiento se estaba precipitando con este homenaje. Hoy nos trae el equipo de gobierno a través de la Asociación del Pensamiento Caleriano, que por cierto es una asociación que no hemos visto registrada, una propuesta para el cambio de nombre una vez pase a titularidad de este ayuntamiento del Instituto Valle de Leiva. Ciudadanos considera que don José Calero Heras es posiblemente el nombre más adecuado para este espacio, ya que a través de su encomiable labor, tanto en el aspecto de la educación como su pasión por la cultura, lo hagan merecedor de este honor y reconocimiento. Lo que no nos parece tan adecuado son los tiempos ni el proceso. El proceso porque solo se le ha dado participación a las asociaciones a través de solicitud de atesión a esta iniciativa por correo electrónico, obviando al resto de la ciudadanía. Y haciendo más hincapié en el proceso, pues tan solo aproximadamente un 3% de las asociaciones consultadas han dado su voto favorable, tema que a nuestro grupo municipal no le parece representativo de la sociedad. Además, creo que aún no se ha decidido que el antiguo Instituto Valle de Leiva sea un centro cultural municipal. Referente a los tiempos, no entendemos que se traiga aquí a pleno este mes la aprobación del cambio de nombre del Instituto, cuando por parte de la comunidad autónoma aún no han recepcionado los terrenos cedidos para la construcción del nuevo Instituto, por lo que como mínimo faltarían entre uno y dos años para que se pudiese realizar este cambio. La moción contó con el apoyo del Grupo Socialista de Izquierda Unida y del propio Partido Popular, si bien su portavoz expresó sus dudas ante el hecho de que el Instituto, propiedad de la comunidad autónoma, no fuera finalmente cedido al Ayuntamiento de Alhama. Sé la importancia que tiene este señor que tuvo, igual que tantas personas de Alhama que también han tenido y tienen una relevancia importante. Ahora bien, yo lo quiero hacer desde la sensatez y desde el sentido común, que creo que es lo que me caracteriza como persona. Realmente, nombrar ahora mismo aquí, poner nombre a un instituto que aún sigue en vigor, que aún no se ha empezado a construir el nuevo Valle de Leiva, que no sabemos si serán tres o cuatro años lo que tardaremos en que este instituto, veamos el nuevo hecho y que se produzca una desafección de lo que ahora mismo es este instituto. Realmente, no nos estamos precipitando. Mi pregunta es, ¿no nos estamos precipitando? Si realmente queremos que un edificio lleve el nombre de José Calero Heras, pues a lo mejor tenemos que buscar otra cosa, otra cosa que sea nuestra, porque el Valle de Leiva, de momento, no es nuestro, pertenece a la comunidad autónoma. Ambas intervenciones no fueron del agrado del Grupo Socialista. Así lo transmitió el concejal de Participación Ciudadana, Antonio José Caja. No entiendo la incongruencia de la intervención de la portavoz de Ciudadanos. Me parece, no sé, no encuentro el adjetivo, no quiero tampoco que se cambie el espíritu de este día, de esta iniciativa, quiero quedarme con las palabras de Cristóbal y de Isabel, que se han trabajado en intervención, porque se nota que pasaron por las manos de este profesor. En el turno de réplica, la concejal de Ciudadanos volvió a reiterar las dudas que le ofrecía esta moción y con ánimo constructivo propuso que se elaborara una lista de nombramientos de espacios públicos con el nombre de José Calero en primer lugar. Por su parte, la concejal popular rechazó las palabras del concejal Caja y comunicó el sentido positivo de su voto quedando aprobada la moción, con la abstención de Ciudadanos. Lo que quiero dejar claro es que el Partido Popular en ningún momento ha cuestionado que el nombre de José Calero Heras no sea el más adecuado. Nosotros no hemos cuestionado eso. Lo que sí que hemos dicho es que sería muy triste que después de nosotros aquí con la mejor intención del mundo aprobar algo que no se llevase a efecto. No vendas la piel del oso antes de matarlo. Ese lema, aprendaselo usted que usted es muy joven y ese lema lleve usted siempre delante. No venda la piel del oso antes de matarlo. Nuestro voto va a ser a favor pero quiero dejar claro que el Partido Popular le gustaría que este acuerdo se tomase en el momento en el que el Instituto Valle de Leiva estuviese cedido al Ayuntamiento de Alhama. Que se contase con toda la sociedad civil y que lo ratificase.